Locos por NFL, ¿cómo están? Nuevo video histórico, uno muy esperado La segunda parte de la peor temporada en la historia de cada franquicia Ahora con los equipos de la conferencia americana Venga ya, señores Por favor, apóyanos con tu like Y si te gusta la NFL, suscríbete Cada jueves durante temporada baja Nuevo video histórico Ya tenemos más de 100 Ve a verlos todos Por favor, no se los pierdan Vamos en orden alfabético según la ciudad de cada franquicia Empezamos con los Baltimore Ravens Existen apenas desde 1996 Y justamente ese es el año en que menos victorias han conseguido Solo 4 Demasiadas a comparación de lo que estamos a punto de escuchar Y a pesar de ser su temporada con menos victorias No podríamos catalogarla como la peor campaña Dado que Vinny Testaverde lanzó 33 touchdowns Incluso fue llamado al Pro Bowl Y tuvieron dos receptores arriba de las mil yardas Michael Jackson y Derrick Alexander Siendo apenas el cuarto dúo de la historia En conseguir tal hazaña Pues muy digno Entonces, ¿cuál es su peor año? ¡2007! Su récord fue de 5-11 Nada mal Tampoco Y de hecho empezaron muy bien la temporada Con marca de 4-2 Pero perdieron 9 de los últimos 10 partidos ¿Por qué este es el peor equipo en la historia de los Ravens? Primero, porque no cuidaban el balón Perdieron 40 balones en la temporada ¿40? Eso es un promedio de 2,5 balones por partida Segundo, porque después de iniciar 4-2 Perdieron 9 partidos consecutivos La peor racha en la historia de la franquicia Y tercero, porque su diferencial de puntos de menos 109 Es el peor en su historia Y está más de 35 puntos por debajo de su segunda peor cifra ¡Qué actuación! En promedio perdieron cada partido por 7 puntos No teniendo un cuerva claramente titular Y entre Kyle Bowler, Steve McNair y Troy Smith Lanzaron apenas 13 touchdowns Menos de una por partido Entre 3 Pero 14 intercepciones ¡No asnos! Gracias a ese mal año Despidieron a Brian Billick Trajeron a John Harbour Draftaron a Joe Flacco Y el resto es historia Equipo que ganó Repito, no son números tan escandalosos Ravens desde que existe Ha sido una franquicia muy competitiva Pero 2007 ha sido su peor año Nada mal, Gus Nada mal Seguimos con los Buffalo Bills Aquí sí vamos a tener carnita Su peor temporada ha sido en 1971 ¿Cómo les fue? Año en que terminaron con marca de solo un ganado Por 13 perdidos Solo uno El peor récord en su historia Su diferencial de puntos fue de menos 210 También el peor en su historia Y eso que fue en una temporada de solo 14 juegos Lo que quiere decir que perdieron en promedio cada partido por 15 puntos Dos anotaciones Tuvieron la ofensiva que menos puntos anotó Y la defensa que más permitió de toda la NFL ese año En total le permitieron 394 puntos Lo más alto de su historia A pesar de que ya jugamos temporadas de 16 y 17 encuentros Una coladera En promedio recibían 28 puntos por partido Fueron blanqueados 4 ocasiones Anotaron menos de 10 puntos en 7 de los 14 juegos ¡Oh, qué horror! Sus quarterbacks lanzaron solo 12 touchdowns Pero 32 intercepciones ¡Oh, oh! Sumado a los touchdowns por tierra Y equipos especiales Únicamente anotaron 21 touchdowns Lo más bajo en la historia de la franquicia ¡Qué horror! ¡Qué horror, de verdad! Seguimos con los Cincinnati Bengals En su historia tienen dos campañas con solo dos victorias Una de ellas es 2019 La campaña previa a la llegada de Joe Burrow Su récord fue de 2'14 El peor en toda la liga Por eso es que tuvieron el pick número 1 en 2020 Pero en cuanto a números no fue tan desastrosa Ni en puntos anotados Ni en puntos permitidos Con lo cual con el mismo récord 2'14 Su peor campaña ha sido 2012 A ver, cuéntanos Aquí sí Fueron la defensa que más puntos permitió 456 ¡Qué bárbaro! En promedio 29 por juego En todos, salvo en 3 partidos Recibieron 27 puntos o más Ajá Una defensa deplorable Y su ofensiva no era mucho mejor Fueron la quinta que menos puntos anotó 9 de sus 14 derrotas Fueron por al menos 10 puntos Su diferencial de puntos de menos 177 Fue el peor en toda la liga ¿Cómo no? Perdieron en promedio cada juego por 11 No tanto Y eso porque mejoraron en la temporada Porque los primeros 7 los perdieron en promedio por 19 Ahí están las palizas 34 a 6 33 35 a 7 34 a 7 ¿Qué tal? Tuvieron el peor récord en toda la NFL Con lo que el siguiente año Contrataron a Marvin Lewis Draftaron a Carson Palmer Que les dieron algo de estabilidad por algunos años Ya por lo menos competían Seguimos con los Cleveland Browns Y aquí no hay más Todos sabemos la respuesta Su peor temporada que ha sido 2017 Hace poco Año en que no ganaron ningún partido En Serapio Lo curioso es que su mala racha no empezó ahí En 2016 solamente ganaron uno Así como lo escuchan De 32 encuentros jugados En un lapso de dos años Solo ganaron una Y tomando en cuenta temporadas desde 2014 Hubo un punto en que habían perdido 50 De los últimos 55 que habían jugado ¿Qué? Vayan a ver nuestro video de los peores equipos en la historia Por supuesto aparecen estos Browns Gran video Son el único equipo que ha perdido 15 partidos En temporadas consecutivas Empecemos en el 2016 Récord de 1-15 El peor al momento en su historia Siendo el segundo equipo con menos puntos anotados Y el tercero con más puntos permitidos Y el peor en diferencial Menos 188 Perdieron cada juego en promedio por 12 Y por si eso no había sido suficiente ¡Porquería! En 2017 se superaron a sí mismos Récord de 0-16 0-16 Siendo apenas el segundo equipo que perdía todos sus partidos Desde que se instauraron las temporadas de 16 encuentros Te cae Ahora sí Fueron la ofensiva con menos puntos anotados La segunda defensa con más puntos permitidos El peor diferencial No solo de puntos Sino también de balones perdidos y recuperados Terminaron en menos 28 En dicha estadística Perdieron en total 44 balones Y solo robaron 16 Un perdido Posiblemente el peor lapso de dos años Para un equipo de la historia Sin duda Junto a los Cardinals De quienes hablamos en el video anterior Si no lo has visto Ve a verlo Para que vean lo que es un equipo maleta Vamos con los Denver Broncos Su peor temporada en la NFL Ha sido 1982 Justo una campaña Antes de la llegada de John Elway ¿Qué pasó? Fue una temporada corta Debido a la huelga de jugadores Únicamente se disputaron 9 partidos Y su récord fue de 2-7 Su defensa permitía 25 puntos por encuentro Y la ofensiva era tan mala Que promediaban 4 entregas de balón por partido Perdieron en promedio cada juego Por 10 puntos Entre esos quarterbacks Siendo el más regular Steve DeBerg Lanzaron 8 touchdowns Menos de uno por juego Pero 19 intercepciones Más de dos en promedio Increíblemente No fueron el peor equipo ese año Con lo cual No pudieron tener el primer pick Para elegir a John Elway Tuvieron que hacer un trade Para obtenerlo Vayan a ver el video De los 6 mejores momentos En la historia del draft Si es que quieren enterarse De ese chisme de John Elway Pero bueno Broncos Tampoco fue tan mala temporada Temporada de 9 partidos Que los desestabilizó Seguimos con los Houston Texans La franquicia relativamente nueva Se fundó en 2002 Y su peor campaña Ha sido 2013 Año en que terminaron Con marca de 2-14 2-14 Lo curioso Es que su mejor campaña Ha sido 2012 Cuando ganaron 12 partidos Un año antes Ese declive de victorias De dos en un año A solo dos en otro Es la peor en la historia Del NFL Muy contrastante De hecho Vayan a ver nuestro video De la mejor temporada En la historia de cada franquicia Buenísimo video Misma dinámica que aquí Pero hablando de lo mejor De cada equipo Igual está en dos partes Para que se entre Después de este mugrero Vayan allá Por favor A lo mejor Regresando a 2013 Iniciaron bien Ganaron sus primeros dos encuentros Se pensaba que nuevamente Serían competitivos Pero perdieron Los siguientes 14 consecutivos La peor racha En la historia de la franquicia Fueron la segunda ofensiva Con menos puntos anotados Su quarterback Era Matt Chubb Y tiene un récord Muy poco envidiable Lanzó Pick 6 En cuatro partidos consecutivos Era un equipo con talento Andre Johnson Adrian Foster De Andre Hopkins Y por supuesto En defensa J.J. Watt No entendemos Por qué jugaron tan mal ¿Qué pasó? Por supuesto A media campaña Despidieron a Gary Kubiak Claro Increíble Estos Texans Del cielo Al infierno Dando pena Con grandes figuras Seguimos con los Indianapolis Colts Que como ustedes sabrán Antes eran de Baltimore Estando en esa ciudad Su peor campaña Fue en 1982 La ya mencionada Temporada de la huelga De la huelga Solo se disputaron Nueve encuentros Y su récord fue de 0 8 1 Alcanzó a empatar Hicieron ver bien A los Broncos Por eso es que Broncos No tuvo la oportunidad De elegir a John Elway Y por eso El propio Elway Se negó a jugar Para los Colts Muy inteligente Repito Vean el video De los 6 momentos Del draft Es una joya Y además De nuestros primeros históricos Es un video De 2020 Para que vean Los cambios Que hemos tenido En el canal Estamos rucos Regresando al 82 Los Colts eran tan malos Que fueron blanqueados En dos juegos consecutivos 37-0 ante Jets 20-0 ante Bills Y en este último Ni siquiera cruzaron El medio campo Pésima temporada Pero aunque no lo crean Para muchos Hay una temporada Que fue peor Así es Una temporada peor Que en una Que en la que no ganaron Que no ganaron 1991 Cuando ya jugaban En Indianapolis ¿Y cómo les fue? Récord de 1-15 Y de hecha victoria Solo fue por un punto Pues sí Estuvieron cerca De ser el primer equipo En no ganar ningún juego De una campaña De 16 encuentros Una de las peores ofensivas En la historia Anotaron solo 143 puntos En promedio Menos de 9 por partido Bajísimo La peor cifra en su historia Aun siendo un equipo Que se fundó Desde el 53 Ya de años Dichos 9 puntos Por juego Fueron recordar el momento Desde que se expandió La NFL A 16 partidos Ok Su defensa Fue la tercera Que más puntos permitió Con lo cual Su diferencial fue terrible Asqueroso Perdieron en promedio Cada juego Por 15 puntos Anotaron 7 puntos O menos En 11 de los 16 partidos No, no, no Allí están los marcadores Es esto 17-6 16-0 31-3 21-3 42-6 31-0 Su ataque terrestre Aun con Eric Dickerson Era terrible Que tortura Solo anotaron 3 touchdowns Por esa vía Y por aire Únicamente 10 Una joyita Estos Colts Podrían ser incluso peores Que un equipo Que no ganó Ningún juego Que actuaciones Porquería Seguimos con los Jacksonville Jaguars Franquicia que nació En el 95 Y su peor temporada Hace 2020 Una reciente Muy reciente Récord de 1-15 Con la curiosidad De que ganaron El partido inaugural Pero perdieron Los siguientes 15 consecutivos Pésima defensa Permitieron 31 puntos Por partido La peor cifra En la historia De la franquicia Y su ofensiva Fue la tercera Que menos puntos anotó Con lo cual Se imaginarán El diferencial de puntos Perdieron cada encuentro En promedio Por 12 La defensa Que en 2017 Los llevó hasta final De conferencia Y le llamaban Saxonville Quedó muy atrás Estos del 2020 Solo registraron 18 capturas En promedio Apenas arriba De una por juego Algo que se escucha Aún peor Cuando te enteras Que permitieron 44 capturas En ofensiva Gracias a ser el peor Ese año Es que tuvieron El pick número uno global En 2021 ¿Qué hicieron? Con el que dijeron A Trevor Lawrence Ah mira Que solo el tiempo dirá Si es o no Uno de los peores fracasos En la historia Del drag Tiene beneficio De la duda Vamos con los Kansas City Chiefs Pero antes Si estás disfrutando Este video Por favor Regálanos un like No te cuesta nada Es la forma más fácil Y gratis En la que nos puedes apoyar Grapa Vamos por 2000 likes Y si te gusta Esta clase de contenido Histórico del NFL Ve a ver nuestra lista De reproducción Historia NFL Más de 90 videos De historia Como este Que seguro Te van a encantar Hay de todo El mejor jugador En la historia De cada franquicia El mejor coach En la historia De cada franquicia Las mejores ofensivas En la historia Las mejores defensivas Las mejores recepciones Las mejores intercepciones Los mejores Super Bowls Los peores Super Bowls Los mejores jugadores Que no fueron campeones Los mejores equipos Que no fueron campeones Y mucho, mucho más Videazos Si extrañas la NFL Todavía faltan dos meses Para el regreso Falta un rato Ve a verlos todos Me encerró el fin de semana Señores Completito Viendo a los históricos Pero bueno Regresamos Ahora sí Kansas City Chiefs Aunque no lo crean Antes de que los Chiefs Fueran la dinestía Que son hoy Era un equipo muy malo A ver Tienen muchas temporadas En su historia Con solamente dos O tres victorias Pero sin dudas La peor Es 2012 Récord de 2-14 Y eso no es lo peor Nueve de esas 14 derrotas Vinieron por 15 puntos o más Palizas Su ofensiva era terrible Fueron la que menos puntos Anotó en toda la liga Solo 211 Apenas 13 por partido Su quarterback titular Era Matt Castle Y entre él Y Brady Quinn Solo lanzaron Ocho touchdowns No, cuatro por cada uno Así como lo oyen Un pase de touchdown Por cada dos juegos Ya hacían Pero eso sí Veinte intercepciones El ataque terrestre No fue mejor Únicamente sumaron Nueve touchdowns Cinco de ellos De Jamal Charles El único jugador Que valía la pena En ese roster Su defensa fue tan terrible Pero la ofensiva Era tan inoperante Que su diferencial de puntos Terminó siendo De menos 214 Perdieron cada juego En promedio por 13 puntos Tan malos eran Estos Chiefs Que empataron Un penoso récord Que databa desde 1929 ¿De qué se trata? Durante los primeros Ocho encuentros En la campaña Nunca habían estado En el marcador En ningún momento Arriba en el marcador Los fans por supuesto Hartos Incluso celebraron Cuando Matt Castle Se lesionó en semana 5 Así de plano Y formaron La fundación Save Our Chiefs Salven nuestros jefes Salven al equipo En lugar de ir vestidos De rojo Como siempre lo hacían Iban de negro Como funeral Contrataron un avión Para que sobrevolara El Arrowhead Con el mensaje Return Hope Fire Paoli Regresen la esperanza Despían a Paoli Que era el gerente general Qué movimiento Afortunadamente Tras ese fiasco Los dueños La familia Hunt Le hicieron caso a los fans Y al siguiente año 2013 Hicieron limpia en el equipo Trajeron como coach A nada más y nada menos Que Andy Reid Mira Y el resto es historia Tres anillos Y contando La dinastía del momento Vigente Y esa 2012 Es la última temporada Hasta el día de hoy En que han tenido Récord Negativo amigos Después de la oscuridad Viene el amanecer Un ejemplo Puedes tocar fondo Y volverte un equipo grande Vamos con los Vegas Raiders Su peor temporada En la NFL Ha sido 2006 Algo reciente también Su récord fue de 2-14 Con esas 9 derrotas Siendo por 10 puntos O más Pésima ofensiva Fueron La que más balones Perdió en la temporada Y anotaron solo 168 puntos La peor cifra En la historia De la franquicia Incluso menos Que en las temporadas Acortadas por huelga Y no solo eso La quinta peor cifra De toda la liga Desde que las temporadas Se extendieron a 16 juegos Eso es en promedio Solo 10 y medio puntos Por partido Anotaron Menos de 10 puntos En 7 encuentros No, no hacía nada Los quarterbacks Eran Andrew Walter Y Aaron Brooks Entre ambos lanzando Solo 7 touchdowns Pero 24 intercepciones Ridículo Números de los años 40 De los años 50 Por tierra sumaron Solo 5 anotaciones más Así que solo Anotaron 12 touchdowns En ofensiva Qué vergüenza Ahí no terminó su desgracia Al ser el peor ese año En 2007 Con el primer pick global Draftaron a Yaman Marcus Russell ¿Y cómo le fue? El peor fracaso En la historia del draft Que literal Los estafó Iban enrachados Vayan a ver ese video Para que se entrenen De la tragedia completa De los Raiders Los peores fracasos En la historia del draft Vaya temporada De los Raiders Para el olvido Vamos en la misma división Los Ángeles Chargers Su peor campaña Ha sido la del 2000 Récord de 1.15 El peor en su historia Y es única victoria Vino por solo un punto A penitas Y con un gol de campo De último segundo Estuvieron cerca De irse en blanco Una de las peores Ofensivas terrestres De la historia Corrieron en promedio Solo 66 yardas Por juego 1062 en total Lo más bajo Desde que las temporadas Se extendieron A 16 partidos Para que lo pongan En perspectiva En la ya mencionada Temporada de huelga Del 82 Donde solo se jugaron 9 encuentros 13 equipos Corrieron más Que lo que los Chargers Corrieron en 16 partidos En el año 2000 Y 7 partidos menos Y a eso le sumamos Que su defensa Fue la tercera Con más puntos permitidos Obtenemos este desastre Su diferencial de puntos Fue de menos 171 Perdieron en promedio Cada partido por 11 Su coreback Era nada más Y nada menos Que Ryan Leaf El segundo pick global Del draft del 98 Y otro de los peores Fracasos en la historia Del draft Otro bruto En serio Vayan a ver ese video Para que conozcan Cómo le gritaba A los reporteros En el vestidor Son ricosos también Tan malo era Leaf Que lo tuvieron que sentar Por Jim Harbaugh Escucharon bien El actual coach De los Chargers Pero de los dos No se hizo uno Lanzaron 19 touchdowns Por 30 intercepciones Regresen al otro Muchas palizas 42-10 57-31 45-17 24-3 Entre otras Al ser el peor equipo Obtuvieron el pick Número 1 Del draft 2001 Que utilizaron Como moneda de cambio Para adaptar Tanto a la de Daniel Tomlinson Como a Drew Brees Así que al final Medio feliz Porque al final Chargers no ganó nada Y además Drew Brees es leyenda Pero de los santos A menos Tomlinson Si lo hizo digno Seguimos con las Miami Dolphins Su peor campaña También ha sido una reciente 2007 Récord de 1-15 El peor en su historia De bajo Con 9 de esas 15 derrotas Siendo por 10 puntos o más De hecho Su única victoria Vino hasta semana 15 Y fue en tiempo extra También apenas Pésima defensa Permitieron en promedio 27 puntos por partido En 8 encuentros Recibieron más de 30 puntos Y en 3 Más de 40 Perdieron cada juego En promedio Por 11 puntos Un equipo sin talento Cuesta trabajo Identificar a alguna estrella Su cuerva titular Era Clio Lemon Por si alguien lo recuerda Que comente Por favor Su mejor receptor Fue Marty Booker Con menos de 600 yardas Y solo un touchdown Una anotación Y su corredor Era Ronnie Brown ¿Qué son estos güeyes? Un equipo Para el olvido En Miami Vaya que tienen Una temporada perfecta Pero también tienen Esta asquerosa Qué figurones Vamos con los New England Patriots No, no Por favor Esta sección No Su peor temporada Ha sido 1990 Récord de 1.15 El peor en la historia De la franquicia Anotaron solo 181 puntos En promedio 11 por partido Que sobra decir Que fue el peor En toda la liga Del otro lado Lo mismo Permitieron 446 Lo más alto En su historia 28 por partido Con lo cual Su diferencial De menos 265 Perdieron cada partido En promedio Por 17 puntos Muy alto Y es el peor diferencial No solo en la historia De la franquicia Sino que fue el peor diferencial En toda la década De los 90 Oh, qué madraste Solo ganaron un juego Y fue en semana 2 Por apenas 2 puntos De ahí Perdieron 14 al hilo Ahí están las palizas A ver 41.7 37.13 48.20 37.7 42.7 Entre otras Déjalos Ya están muertos Solo anotaron 18 touchdowns En ofensiva 14 por aire Y únicamente 4 por tierra Tan malos Eran esos patriotas Que ostentan Un penoso récord Junto a los ya mencionados Colts del 82 Son los únicos Equipos Desde 1940 En perder 11 partidos En los que nunca Estuvieron arriba En el marcador Pasaron perdiendo Terminaron perdiendo Así era la vida De los Pats Antes de Brady Y es lo que les espera Es una verdadera vergüenza Señores New York Jets Su peor campaña Ha sido 1996 Con mismo récord Que los anteriores 1.15 Hasta ganas de llorar Una ofensiva asquerosa Que se gestó Desde que decidieron Contratar al quarterback Que venía de regalar El Super Bowl 30 Estamos hablando de Neil O'Donnell Cuyo currículum Para los Jets Fue que lanzó Dos pick sixes En el Super Bowl Tan malo fue Que perdió La titularidad Con Frank Reich De plano Y de ambos No se hizo uno La ofensiva Entregó 47 balones En la temporada En promedio 3 por juego Con 30 intercepciones Y eso no es nada Su defensa Era incluso peor Fueron los que Más puntos permitió 454 ¿Qué? En promedio 28 por partido Y recibieron 30 puntos En más de 10 juegos Por supuesto Terminaron con el peor Diferencial de puntos De toda la liga Y ahí están las palizas 31 a 6 21 a 7 34 a 13 Con la cubeta Y hasta suenan consistentes Vean de semana 13 a la 15 35 a 10 35 a 10 34 a 10 El mismo marcador Este equipo fue tan malo Que también se encuentra En nuestro video De peores equipos En la historia Vayan a verlo Que actuación De verdad Pittsburgh Steel De la franquicia Que existe Desde el 33 Y su peor temporada Ha sido en 1969 Curiosamente La primera campaña En que llegó Chuck Knoll El mítico head coach De la franquicia Tenemos un video Hablando de la cortina de acero Y de la dinastía De los Steelers De los 70 Vayan a verlo Para que vean Cómo se gestó Este gran conjunto No se lo pierdan Pero regresemos al 69 Su récord fue de 1 a 13 Ganaron el partido inaugural Y perdieron los 13 Restantes consecutivos Su defensa Que años después Se convertiría En la mejor de la historia Fue la que más puntos Permitió esa campaña 404 La segunda peor cifra En la historia De la franquicia 29 puntos En promedio Por partido Recibieron más de 35 puntos En 6 encuentros Más de 40 en 4 Y más de 50 en 1 De 50 Su ofensiva No era mucho mejor Fueron la segunda Que menos puntos anotó Con lo que su diferencial De puntos Fue de menos 186 El segundo peor En su historia Perdiendo cada partido En promedio Por 13 Afortunadamente Siendo el peor equipo Ese año Con el primer pick global Del siguiente 1970 ¿Qué sucedió? Draftaron a Terry Bradshaw Y el resto Es historia Un equipo que se hizo grandote Y por último Los Tennessee Titans Tenemos que remontarnos A cuando aún eran Los Houston Oilers Y tuvieron dos temporadas Consecutivas Por el olvido Inolvidable 1972 Y el 73 Que sumaron Solo una victoria En cada una 1 y 1 Empecemos en el 72 Récord de 1-13 La segunda ofensiva Con menos puntos En la liga 164 En promedio Solo 12 por juego Ajá También la segunda defensa Que más puntos Permitió 380 En una campaña De 14 partidos 27 por juego En promedio Perdieron cada partido Por 15 Dos anotaciones Entre sus quarterbacks Principalmente Dan Pastorini Lanzaron solo 10 touchdowns Por 23 intercepciones Animal Y ahí están las palizas 34-13 34-0 Blanqueado 37-20 Blanqueado Y 61-17 Ante Bengals 61 La peor derrota En la historia De la franquicia Hasta ese momento Tan malo ese equipo Que lo más recordado De la campaña Fue cuando en un Monday Night Siendo blanqueados Por los Raiders ¿Qué pasó? Apareció un fanático Quedándose dormido en la tribuna Se jeteó Y cuando notó Que la cámara Lo estaba tomando Hizo la famosa seña Con el dedo medio Ahí está Qué chulada Y lo peor del caso Es que la tragedia No quedó ahí Y se extendió un año más Otra más Vamos ahí 1973 Año En que increíblemente Jugaron aún peor Mismo récord 1-13 Pero peores números Fueron la defensa Que más puntos Permitió 447 50 puntos más Que el segundo peor De ese año Y 67 puntos más Que lo que ellos mismos Recibieron en el 72 Iban superando En promedio 32 por partido Una de las peores defensas En la historia Solo la de los Giants Del 66 De quienes hablamos En la primera parte Permitieron más puntos En una temporada De 14 juegos ¿Qué números? Del otro lado Una ofensiva asquerosa Entregaron 52 balones En 14 juegos Por favor Casi 4 balones Perdidos por partido 11 de sus 13 derrotas Fueron por más de 10 puntos No puedo con eso Y ahí están las palizas 34-14 36-7 48-20 Bueno, defensas 42-13 35-14 38-14 32-0 33-7 Sus quarterbacks También se superaron Lanzaron 11 touchdowns Uno más Que en el 72 Muy bien Pero 27 intercepciones 4 más Que un año antes ¿Por qué no? La mejora continua Su diferencial de puntos Que en el 72 Fue de menos 216 Ahora fue de menos 248 En promedio Perdiendo cada juego Por 18 Un verdadero desastre Entendemos al aficionado Récord de 2-26 En dos campañas Claro Su única victoria En el 72 Fue en semana 3 Y no volvieron a ganar Hasta semana 8 Del 73 Bueno, años perdiendo 18 derrotas consecutivas Lo cual era récord En la era del Super Bowl Hasta que los bucaneros De quienes hablamos En la primera parte Lo superaron Con 26 derrotas al hilo Si no lo han visto Vayan a verlo Pero ahí están Los Oilers Que mucha gente Los extraña Pero para qué Los extrañan Si ven lo que hacían ¿No? Qué manera de hacer historia Y tanto tiempo Haciéndolo mal Dos añitos Dos añitos completos Pero bueno amigos Ahí está entonces El video Con esto Terminamos la serie De la peor temporada En la historia De cada franquicia Pero volvió el estómago Otra vez Este fue un video Que ustedes sugirieron Y que me encantó Realizar Investigar Por eso es que lo hicimos Tan largo No nos gusta dejar Nada afuera Está sabroso Nos tomó mucho tiempo De investigación Como de edición Gracias a Charles Terror Abrazo para él Pero ya lo saben Aquí si nos comprometemos Con los históricos Por eso es que se divide En dos partes Si quieres un histórico En específico Déjalo en la caja De comentarios Pues me quedo Sin lugar a dudas Con el de los jefes De Kansas City Los jefes de Kansas City De 2012 Todo mundo de negro El avión volando Por el estadio Está interesante Y además el cambio Que tuvo el equipo Tan radical Yo me quedo con los Colts Que su peor temporada No fue en la que no ganaron Fue la del 91 Ok ahí están las historias Comenten la suya Comenten que equipo De estos fue el que más Les sorprendió Si es que ya los conocían Cual les sorprendió más Y ya saben Espero que hayan disfrutado El video Si así fue Por favor Regálenos un like Es la forma más fácil Y gratis En la que nos puedes apoyar De esa manera YouTube recomienda Este video a más personas Llegan más locos por NFL Y además así nos demuestras Que los históricos Es el contenido de tu agrado Por favor Apóyanos también Compartiendo este video Con un amigo Que sabes que le gusta el NFL Que lo va a disfrutar Y que quieras que conozca Algo de historia Que aprendan algo No nada más en las puras modas Y los equipos nuevos Te invito nuevamente A que veas nuestra lista De reproducción historia NFL Más de 90 videos Muy similares a este Que seguro te van a encantar Cada semana Durante offseason Un nuevo video histórico Así que ya lo sabes Suscríbete Activa la campanita Para que YouTube te notifique En cuanto subamos nuevo video O en cuanto hicimos transmisión No se pierdan de nada Gracias a todos Por su apoyo Por su cariño Por sus likes Por sus comentarios Gracias a mi gente Por sus sugerencias Por interactuar con nosotros Pero principalmente Gracias a los Patreons Y miembros del canal Que son quienes donan dinero Al canal Y es gracias a ellos Por quienes nos dedicamos Al 100% en esto Desde un inicio Si tú también quieres donar Lo puedes hacer en Patreon.com Diagonal locos por NFL O lo puedes hacer aquí Como miembro del canal En YouTube Y recibirás beneficios exclusivos Como ahora que viene la temporada Jugar Quiniela Fantasy Y Survivor Con nosotros Abrazo a todos los Patreons E incluso la posibilidad De participar en un streaming Con nosotros en viva Síguenos en redes sociales Twitter e Instagram Arroba locos y un bajo NFL Para que te enteres De todo lo que pasa en tiempo real Sí Sigue también mi Instagram personal Arroba Gusambriz Para echar chismecito por allá Le vamos a estar contestando Gracias a Charles Terror por la edición Si llegaste hasta aquí Comenta Tesoro Tesoro Como lo es este video Así sabemos Quienes son los que ven completos Los históricos Los amamos gente La mejor comunidad Los amamos Excelente fin de semana Gusambriz Chico de Le Cable Nos vemos En el siguiente Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias por ver el video.